Bueno, muy buenas noches a todos. Nuevamente agradecidos de que estén acá. Ha sido un día de mucha deliberación intelectual y para todos los que están conectados en este momento por nuestras redes sociales, a nuestra comunidad, básicamente nuestros buenos comensales que se conectan a vernos en cada uno de nuestros programas y nuestras instancias. Quisimos abrir precisamente este seminario para que conozcan la Universidad Fundación para el Progreso, pero también por otro lado, cómo no compartir con nuestra comunidad en nuestras redes sociales, además de los alumnos que quedaron seleccionados en la Universidad Fundación para el Progreso, este tremendo conversatorio que va a tener lugar dentro de unos pocos minutos entre dos grandes historiadores, personas que yo admiro mucho y que hemos tenido, bueno, la fortuna y el honor de tener acá y que ustedes, acá los que están presentes, bueno, están presenciando precisamente esto y es un honor también para ustedes y para todas las personas que puedan ver y compartir precisamente estas ideas. Ahora, yo quiero detenerme un poco, hablaron qué es lo que hace la Universidad Fundación para el Progreso, es un programa que selecciona jóvenes de Chile y toda América Latina para que en tres días intensivos de actividades, conferencias, charlas y también compartir y de liberación se puedan formar con base en las ideas de una sociedad libre y esto lo hacemos en la economía política, la teoría política, la filosofía y la historia. Así que para nosotros es muy relevante no solamente formar liderazgo, sino que este liderazgo tenga esa formación sustantiva que se necesita para el debate público y para la formación intelectual. Entonces, este día va a cerrar con, es de lujo, es un cierre de lujo, y va a ser con los profesores Alfredo Jocelyn Holt y Lori Zanatta. Voy a comenzar presentando al profesor Lori Zanatta. Él es profesor de Historia de América Latina en la Universidad de Bolonia, Italia. Ha publicado libros y artículos en diversas revistas de Europa y Latinoamérica y entre sus obras destacan Del Estado Liberal a la Nación Católica, Perón y el Mito de la Nación Católica, Historia de la Iglesia Argentina, Previa Historia del Peronismo Clásico, Eva Perón, una biografía política, Historia de América Latina, de la colonia del siglo XXI, El Populismo Jesuita, que es uno de los libros que ha venido a comentar acá a Chile y que precisamente es el que va a protagonizar en cierta medida lo que va a ser esta conversación de hoy, entre otros, y su más reciente libro, El Papa, el Peronismo y la Fábrica de Pobres, y el profesor Lori Zanatta, F.P.S.D. en Historia de las Américas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso al profesor Lori Zanatta. Y vamos con otro gran historiador y pensador chileno, el profesor Asprego Jocelyn Holt, él es historiador de la Universidad de Oxford, es doctor. Sus áreas de trabajo comprenden la historia de Chile en los siglos XVI a la actualidad, Historia de las Ideas, del reconocimiento al presente, Historia del Arte y la Arquitectura Moderna, e Historia Contemporánea. Tiene más de 100 publicaciones, entre artículos y capítulos de libros, así como 10 libros de su autoría, entre ellos destacan La Escuela Tomada, Historia, Memoria del 2009-2011, y El Peso de la Noche, Nuestra Frágil Fortaleza Histórica, y también El Chile Perplejo, del Avanzar Sin Transar, Al Transar Sin Parar, entre muchos otros libros. Además, el profesor ha sido Pinker Professor de la Universidad de Chicago, si más no me equivoco, como lo conversamos en su minuto, en una muy buena entrevista que tuvimos. Y bueno, para nosotros es un gran honor tenerlos acá. ¿Y cómo se va a estructurar el conversatorio de hoy? Va a empezar el profesor Lory Zanatta, planteando un poco lo que es su investigación histórica sobre el populismo jesudita frente a la democracia liberal, ¿ok? Y luego, eso va a ser en un curso de media hora, y luego el profesor Andrés José Linspot va a tener el mismo tiempo para comentar un poco tanto la tesis, el libro, y los comentarios y argumentos del doctor Zanatta. Y luego vamos a tener una deliberación con preguntas y respuestas de los alumnos que hoy están acá precisamente compartiendo con ustedes. Así que, sin más nada que decir, un aplauso grande también para el profesor José Linspot. Y partimos con el profesor Lory. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Estoy emocionado, la verdad, porque me siento, primero, muy honrado de estar aquí, de tener frente mío tantos alumnos y alumnas tan jóvenes, y bueno, de estar al lado del profesor José Linspot, que yo he leído, he leído mucho durante los años, no lo había conocido nunca. Hacía 20 años que no viajaba a Chile, así que todo es muy nuevo para mí. Me encuentro también con la profesora Sofía Correa, también, que nos vimos un montón de años. La verdad que es todo muy emocionante, una gran alegría para mí. Algunos de ustedes, a lo mejor ya han escuchado algunas de las conferencias o de las conversaciones que hice en estos días y tal vez algunas cosas les resultarán ya un poco conocidas. Yo aquí les voy a presentar, digamos, la tesis central del libro Populismo, que suita de forma muy sintética y también muy simplificada, por supuesto, para quedar en el tiempo para dejarles espacio también a ustedes con la pregunta después. Les comento que el título de este libro me causó bastantes problemas en mi país. O sea, el populismo jesuita no necesariamente a todos les gustó, especialmente porque salió pocos años del comienzo del pontificado de un papa jesuita, y por lo tanto en Italia no es costumbre que se critique aunque se critique académicamente, como hace este libro el pontífice. Pero en realidad pienso que la tesis es una tesis que vale la pena discutir y que aunque el librito sea un librito pequeño y es pequeño de propósito para que pueda tener más difusión, es el fruto de muchos años de investigación sobre los fenómenos populistas latinoamericanos, de por lo menos 30 años de investigación y de un estudio de los fenómenos populistas latinoamericanos a partir de la relación entre la política y la religión. Esto creo que sea un enfoque bastante original, poco difundido en la literatura internacional sobre el populismo que ha crecido enormemente en los últimos años pero que me parece darle demasiada poca relevancia repito, a la dimensión religiosa. Estuve pensando cómo organizar esta presentación, breve presentación para que tenga un mínimo de racionalidad. La voy a hacer en tres pasos. El primer paso es casi obligatorio, estamos hablando de populismo, es una palabra que ha cansado a todos, la verdad que se utiliza demasiado, se utiliza mal y como toda la palabra que se utiliza demasiado y se utiliza mal es muy fuerte la tentación de tirarla, o sea, ¿para qué sirve? Si significa demasiada cosa, en realidad no significa nada exactamente, pero yo creo que hay que rescatarla como concepto, como concepto. Hay un montón de definiciones de populismo, hoy hay algunas que son largas, una página y más, andás a ver, cada vez más complicada, tal vez la más común sea una de, bueno, de un politólogo holandés, Kasmude, que define el populismo como una ideología, y la palabra no es secundaria, porque antes, en la década pasada, se pensaba en el populismo como un fenómeno de tipo socioestructural, vinculado con los modos de producción o con la estructura de clases, hoy existe cierto consenso sobre el hecho de que el populismo está vinculado con el aspecto cultural de las sociedades, ¿no? A mí no me gusta mucho la palabra ideología, que da demasiado la idea de algo de estructurado, de consciente, prefiero el término imaginario, que es más suave, más profundo, pero más también imperfecto, si queremos. Pero bueno, poco importa, es poco relevante. La idea de Kasmude, que, repito, la elijo no porque yo la prefiero, sino que simplemente suele ser una de las más utilizadas como definición, es que es una ideología que concibe la sociedad dividida en dos grupos. Un grupo es el pueblo puro y el otro grupo es la élite corrupta. O sea, como ven, parece una cosa bastante banal, pero no lo es, porque la idea es que la sociedad no es una cacofonía, no es un conjunto indefinido de individuos, grupos, etcétera, etcétera, sino que finalmente se reduce a dos grupos. Y ya los adjetivos dicen mucho, porque el pueblo es puro y por lo tanto representa el bien, el polo del bien. La élite que se opone al pueblo por definición es corrupta y por lo tanto representa el polo del mal. Esta es la visión general. Ahora, de acuerdo con esta definición de Gasmudde, esta división es entre dos grupos que son homogéneos cada uno en su interior, o sea, que son dos mundos formados. El del pueblo es un mundo, el de la élite corrupta es otro mundo, ambos homogéneos en su interior. Y el clivaje entre ellos puede ser de diferentes tipos, pero esencialmente es un clivaje de tipo moral. No casualmente, yo acabo de decir que es el polo del bien y el polo del mal. Ya así podemos empezar a pensar que estamos frente a una visión de tipo religioso, no necesariamente vinculada con una confesión religiosa, sino que estamos frente a una idea de tipo religioso que interpreta la sociedad de los hombres como la prosecución mundana de la lucha eterna entre el bien y el mal, en este caso llamados el pueblo puro y la élite corrupta. Esto es, digamos, una definición clásica. Yo que trabajo este tema hace muchísimos años llegué a una definición mínima, minimalista. Mi definición está casi desapareciendo. Un día haré silencio para decir que es el populismo porque yo digo que el populismo es una nostalgia holística. Dos palabras. O sea que finalmente lo que alimenta el populismo es una nostalgia y tiene que ver el pueblo puro. La nostalgia significa que la pureza estaba en el pasado, no en un lugar físico del pasado, en un lugar de la mente. Pero es una idea en realidad que no es tan nueva, no es tan nueva del populismo. Es una idea que acompaña la filosofía desde la antigüedad, de la idea que la pureza es en las orígenes y a medida que avanza la historia la historia genera la pureza de las orígenes. Platón les llamaba las formas, pero mucho digamos las religiones monoteístas casi todas, no todas, tienen de formas diferentes un lugar originario, pongamos en el cristianismo, el jardín del Edén donde existe la perfección originaria, antes del pecado original. Por otra parte si lo pensamos en términos humanos también es comprensible, pues nuestra vida nacimos que somos bebé y somos la perfección y después a medida que avanzamos con la edad nuestro cuerpo y tal vez dicen también nuestra alma, anda a saber, no sabría decir, se va corrompiendo. Así que no es una idea tan nueva. Bueno, la nostalgia del populismo es un poco esta, es, bueno, es recuperar, es restaurar la pureza originaria. Ahora, claramente el populismo tiene una raíz etimológica que no tenemos que olvidar, que es pueblo. Entonces, en el caso del populismo, la pureza originaria es la pureza del pueblo. Existe en la visión del mundo del populismo, en el que yo llamé maquinario, una visión originaria del pueblo como un pueblo puro, incontaminado. y la condición natural del pueblo originario del populismo es la armonía. De ahí que digo una nostalgia holística. Yo siempre lo digo, algunos se ríen, pero es la verdad, yo hasta hace 10 años no la llamaba así, la definición de populismo, prefería decir una nostalgia unanimista, porque la palabra holística me parece, uff, suena tan compleja. En realidad el concepto es sencillo, pero suena tan compleja. Pero después, desde entonces, apareció el pilates que me ayudó mucho, todos hacen pilates, aprendieron que significa holístico, y por lo tanto puedo utilizar la palabra. Bueno, es la idea de una armonía donde todo está vinculado con todo, donde la suma supera la suma algébrica de las partes. Es como en el cuerpo humano, nosotros no pensé, por eso yo también hablo de tradición orgánica en ese sentido, ¿no? O sea, nosotros no pensamos en nuestro cuerpo como dos manos más, dos pulmones más, un corazón. No, el cuerpo supera el conjunto de todos nuestros órganos. Entonces, la idea de armonía es precisamente esto, es volver a un holismo original que se ha fragmentado, que se ha contaminado, que se ha corrompido a lo largo de la historia. Y efectivamente, voy terminando esta primera etapa, si nosotros examinamos el relato común del populismo, de cualquier populismo, como ven, no me metí todavía en Latinoamérica, ni me metí en la historia contemporánea, estoy hablando en términos generales de un núcleo ideal, de populismo en cualquier época, en cualquier lugar. El núcleo, yo creo, estoy convencido, después de tanto tiempo, se puede reducir a una parábola. En el comienzo hay un pueblo puro, el pueblo puro al ingresar en la historia que es corrupción, se fragmenta, una parte del pueblo se separa del pueblo puro, se transforma en élite que lo corrompe, entonces el pueblo es amenazado de degeneración, entonces se plantea la necesidad que para rescatar, para, uso términos, aunque no sea mi idioma, pero trato de utilizar los términos que sean... Porque no es su idioma, se lo maneja. No, bueno, pero me falta vocabulario y a veces yo soy muy, digamos, pedante en buscar el verbo, pero el verbo con este redimir, es la idea que se necesita redimir al pueblo corrompido, de ahí que aparezca, que se crean las condiciones, que se cree la expectativa también de un redentor que baja a la tierra, que toma el pueblo de la mano, que toma su pueblo de la mano y que transforma su pueblo por alguna característica que tiene su pueblo y según la circunstancia puede ser una pertenencia social, una pertenencia étnica, una pertenencia religiosa, un valor moral, eh, los honestos contra la casta, pongamos un ejemplo casual para no estar en la cosa de nuestros días, bueno, pero un pueblo parcial que el redentor transforma en el pueblo elegido, en el único pueblo legítimo porque es el pueblo que custodia la pureza originaria que se había corrompido y tomado de la mano el pueblo elegido donde lo acompaña, donde lo lleva, este es fundamental para entender por qué todos los populismos, hasta aquellos que llegan al poder por vía electoral, constitucional, etcétera, tienen una vocación, dicen ellos, revolucionaria. La palabra revolución, si lo piensan, es una forma secularizada de la palabra redención, ¿no? Y la idea de hacer, bueno, de cancelar, de expiar el pecado social para volver a construir purificada la casa desde los fundamentos. De ahí que los populistas no prometen reformas, prometen el paraíso. Fidel Castro lo dijo textualmente, hizo la revolución y le dijo a los cubanos viviremos en paraíso. Bueno, esta es la primera etapa. Segunda etapa, salgamos de la metáfora, salgamos de la metáfora y metamos las manos en la masa, en la masa histórica, y veámoslo desde América Latina. para los populistas latinoamericanos. Y cuando pensamos en los populistas latinoamericanos estamos pensando en una tradición clara. Yo en este libro trato los regímenes populistas desde mi punto de vista más clásico, ¿no? O sea, el peronismo, que es un poco el papá de todos y también es más maduro. El castrismo, que si quieren después lo comentamos, porque muchos dirían, no, ¿qué tiene que ver? Este es un marxismo-leninismo. Yo estoy súper convencido que es un populismo realizado, tal vez el más realizado, el chavismo. Podríamos hablar del indigenismo como populismo, sin duda. Podríamos ir atrás para ver el régimen político nacido de la Revolución Mexicana, pero estamos en esta esfera, para que tengan una idea. Ahora, decía, salgamos de la metáfora. ¿Cómo es? ¿Cuál es el pueblo puro de los populistas latinoamericanos? La pureza de la origen. Bueno, generalmente es el pueblo antes de la corrupción. ¿Cómo era el pueblo antes de la corrupción? Y lo acepten o no lo acepten, lo reconozcan o lo nieguen, finalmente el populismo latinoamericano no puede no reconocer que este pueblo imaginario es el pueblo de la colonia, es el pueblo de la cristiandad hispánica. Cuando uno era el pueblo, uno era la fe, uno era el rey. El pueblo era uno. Claro, hoy el indigenismo repite los mismos pasos buscando la misma pureza en una condición todavía anterior o en una mezcla, en el mestizaje, el barroco, ¿no?, de la época colonial. Pero esta es la idea, esto era el pueblo puro. Entonces, si este es el pueblo puro, el pueblo de la armonía, el pueblo uno, que tenía una fe, que tenía un rey y que tenía una conformación orgánica, porque era un orden creado, un orden dominado por lo sagrado, creado de acuerdo con el imaginario típico de la cristiandad medieval, como era obvio que fuera antes de la revolución científica moderna. De manera que concebía el orden social exactamente como un organismo humano. cada uno tenía su función, cada uno tenía su cuerpo, cada uno tenía su lugar en la jerarquía. Así funcionaba. Y uno era la fe que lo unía y uno era el rey que lo unía. Ahora, este era el pueblo puro saliendo de la metáfora y que lo corrompió. Bueno, al comienzo fue la reforma protestante. De ahí que el populismo latinoamericano, consciente o inconsciente, vea la reforma protestante y en sus herederos, los anglosajones especialmente, el antinorteamericanismo latinoamericano muchas veces se piensa que sea debido diez minutos, perfecto, que sea debido esencialmente a la política agresiva imperialista de Estados Unidos. Sí, puede ser, también existe esto, pero la raíz profunda es otra y es mucho más profunda. Y es esta que estoy diciendo. la reforma protestante que hace fragmenta la cristiandad, la rompe, la rompe. Y muchos historiadores observan que en el mundo protestante se generan las condiciones para el llamado progreso, ¿no? O sea, la reforma científica, la reforma filosófica y finalmente la reforma constitucional y finalmente la liberal democracia en que vivimos en la mayoría de los países occidentales, no tanto por razones teológicas, sino porque la fragmentación de la cristiandad crea la condición para el pluralismo, para la circulación de las ideas, lo que no puede pasar en el mundo de la contrarreforma, en el mundo hispánico, por lo tanto, ¿no? Esto es fundamental. Porque entonces todas las cosas que van naciendo de forma inesperada, porque nadie las había planificado, por supuesto, en el mundo protestante, el racionalismo, el nacimiento del individuo moderno, las nuevas tecnologías, el progreso económico, concepto que no existía antes, el progreso económico y con el tiempo el constitucionalismo, que es una transformación radical, porque es la idea que el orden político no es un orden natural que imita a Dios, sino que es una creación racional de los hombres, que se puede arreglar a las necesidades. entonces nace una esfera política autónoma y junto con una esfera política autónoma se crean las condiciones por la seculapización política y para la democracia. Este es el proceso. Ahora, todo este proceso que desde un relato ilustrado se ve como una historia de progreso, una historia de éxito, millones de hombres que salen de la oscuridad, de la ignorancia, de la pobreza, desde la perspectiva del populismo latinoamericano es el revés. Es aquel proceso que ha destruido, que ha erosionado, que ha derrocado la cristianidad hispánica, que ha corrompido el pueblo puro. Yo siempre lo repito, cuando Jorge Mario Borgoglio, que pertenece a la historia del populismo latinoamericano, y no lo digo por crítica, porque es totalmente, aparte que bueno, sí puedo criticarlo también, no hay nada malo en eso, pero que es representante de esta historia cultural, todavía en los años 80, en primera etapa, en plena etapa de la democratización de su país, en la Argentina el presidente Raúl Alfonso y después de una dictadura tremenda, y dice, nuestro enemigo es Juan Calvino, y John Locke está diciendo exactamente esto. Entonces ven, el pueblo puro es el de la cristiandad, el pueblo, la élite corrupta es, son todas las innovaciones creadas por la reforma protestante. Entonces, el redentor, que se puede llamar Perón o Eva, se puede llamar Hugo Chávez, se puede llamar Fidel Castro, se puede llamar Evo Morales, se puede llamar, busquen lo que quieran, la historia latinoamericana y europea, latina y católica también, los Francisco Franco, los Benito Mussolini, en condiciones parcialmente diferentes, pero pertenecen a este mismo mundo en su momento. Aparece el redentor que toma de la mano el pueblo elegido y este es el punto relevante, el pueblo elegido no es todo el pueblo, el pueblo de la constitución somos todos, el pueblo de la constitución son todos los ciudadanos, cada uno con sus derechos y deberes universales, pero el pueblo del populismo es el pueblo de Dios, es un pueblo sagrado, es un pueblo que tiene, es el pueblo puro, de ahí la discotomía típica de los populismos, el pueblo puro y el antipueblo, llamado de miles maneras, según los países, que sean los cipayos, los pifíes, según los países, los ecuálidos, como lo llaman en Venezuela, animalizado generalmente, o sea, excluido, ¿no?, de la humanidad y las condiciones para la guerra de religión entre el pueblo puro representado por el redentor que ha bajado a la tierra para llevarlo a la tierra prometida. Nosotros creeremos, crearemos, el populista no tiene la idea pragmática y escéptica que tiene de la historia, qué sé yo, un gran filósofo de la ciencia como Karl Popper, que piensa que, bueno, la historia es caos, no tiene una finalidad, lo que podemos hacer es aprender, aprender y después de aprender haremos nuevos errores, de los cuales vamos a aprender, no vamos a encontrar el orden perfecto, la armonía originaria, no existe esta armonía originaria, pero en el populismo hay una visión escatológica de la historia, la idea que la historia camina hacia la tierra prometida y la tierra prometida es una utopía regresiva porque en realidad es volver al comienzo, el pueblo puro, es esto, la sociedad sin clases, es esto, la sociedad sin conflictos, es esto, la hermandad universal, es esto, el sueño, maravilloso, pero como ustedes saben y en ese caso la Sagrada Escritura no viene bien, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones, pueden ser terribles, pueden ser nefastas, esta es la metáfora saliendo de la historia, termino, porque serán dos o tres minutos a esta altura, la tercera etapa a lo mejor la vamos a profundizar, si hay preguntas, pero es como un silogismo en cierto sentido, o sea, si para el populismo lo que es fundamental es el pasado imaginado, o sea, para entender el tipo de orden político, social, cultural, el tipo de horizonte ideológico de todo populismo, en cada circunstancia histórica tendremos que entender cuál es su pasado imaginado, porque nadie construye el pasado de forma abstracta, se construye el pasado con los materiales del pasado de uno, Latinoamérica construirá, el populismo latinoamericano construirá sus regímenes populistas con los materiales de su pasado, no con el pasado de China, de India, de Rusia, de lo que sea, entonces, no es casualidad, yo creo, que si vamos a ver cómo son estructurados, cómo funcionan, cuál es el espíritu profundo de los regímenes populistas latinoamericanos que acabo de mencionar, vamos a ver que tienen todos los rasgos de la cristiandad hispánica, por supuesto, adaptados a la contemporaneidad, vamos a ver que repiten, que heredan la concepción holística de la que yo hacía referencia, atención, porque esto no pasa con el populismo norteamericano, por ejemplo, Estados Unidos está lleno de populismo, la historia de Estados Unidos desde el siglo XIX es populismo endémico, pero en Estados Unidos, en el pasado, tenemos la tradición ilustrada, tenemos el iluminismo, tenemos la constitución de Filadelfia, es impensable recrear en Estados Unidos un orden creado, un orden orgánico, en América Latina sí que hay un pasado en cambio orgánico, poderosísimo, que les dejó la religión, el idioma, si les parece poco, hay algo más de esto que conforma la mentalidad de la persona, entonces, los populismos no casualmente, de forma inconsciente, la mayoría de las veces, otras veces, más consciente, los primeros populismos reivindicaron la hispanidad de forma muy, muy, muy clara, después menos, pero la reivindicaron, ¿cuáles son los rasgos? Bueno, los rasgos son unanimismo, el pueblo uno, no separaciones de poderes, no multipartidismo, no derechos individuales, la jerarquía, el poder es jerárquico, el caudillo no es casualidad, el verticalismo del orden social no es casualidad, tercera característica del corporativismo, es una sociedad de cuerpos, esta es una sociedad de cuerpos, donde el individuo existe en cuanto pertenece a un cuerpo, quien estaba el otro día, le recordaba a Fidel Castro, todo tenemos que ser algo de algo, no se puede vivir por la libra, no, ya sé que me estás engañando los cinco minutos o menos, me lo comí todo, pero estoy a punto de terminar, pero te agradezco, te agradezco, porque sé que me estás haciendo una cortesía, el corporativismo es fundamental, porque como ven es enemigo del individualismo moderno, este orden orgánico es incompatible o difícilmente compatible con la democracia que por definición es un pacto artificial que contempla la autonomía del individuo y el pluralismo de las opiniones, de los intereses, etcétera, etcétera. Cuarta característica es el estado ético, que tan importante que es esto, el estado del populismo no es neutral como se supone que debería ser el estado liberal moderno, el estado del constitucionalismo liberal. No, para el populismo el estado tiene el deber, no solamente el derecho, el deber de catequizar, de difundir su fe y de combatir los seres. Y finalmente el quinto punto es, yo lo llamo pobrismo o pauperismo, no sé cómo se dirá más correctamente, es la idea como vimos que el progreso es una amenaza, no es una oportunidad. El progreso amenaza con corromper el pueblo puro. ¿Cuántos teólogos he leído yo en mi vida que lo dicen abiertamente, pero no estoy hablando del siglo XVII, estoy hablando del siglo XX, que dicen mejor pobres e iguales que ricos y corruptos, con lo que tenemos pobres, diseguales y corruptos también. Esta más o menos es la síntesis muy simplificada de la tesis de mi libro. Muchas gracias. Ahora, luego de la exposición del doctor Loris, pasamos a la exposición del doctor Alfredo Jocelyn Jocelyn. Muchas gracias. Muchas gracias a la Fundación para el Progreso, para Fernando Claro y para Eugenio Guerrero, que me invitaron a conversar con el profesor Zanatta, que ese es un lujo de que lo tengamos acá. Ustedes han visto no solamente el dominio extraordinario del español, no siendo su lengua materna, realmente es prodigioso, es un gusto escuchar un español de esa manera más tan coherente, y también la propuesta que él hace con un grado de elocuencia que realmente es muy, muy, muy extraordinario. Los libros también lo manifiestan y que, como él bien dice, y lo dice en la introducción al populismo jesuita, se le podrá criticar esto o este otro, pero lo que no puede dudarse es que se ha trabajado mucho, mucho tiempo en esto. Esto implica todo un caudal de trabajo gigantesco y eso se nota. Y eso es lo que permite, como se llama, cristalizarlo en forma como muy, 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 muy modélica. No sé si ustedes conocen a Max Weber, creo que es uno de los sociólogos más extraordinarios, muy, muy, muy distinto a los sociólogos que estamos acostumbrados, porque manejaba muchísima historia. Y entonces, cómo logra sintetizar para llegar a estos modelos, a estas ideas tipo para poder hacer. Y que es lo que de alguna manera también hace el profesor Sanata, aun cuando él efectivamente tiene una visión de orden político y de orden cultural más que de orden sociológico. Pero también uno podría decir lo mismo de Max Weber también. Entonces logran, como se llama, encapsular estas distintas posturas. Bueno, yo escribí una cosa pero no la voy a leer para mantener el sentido de una conversación más bien. Porque me impresiona, es decir, porque lo miro desde esta otra perspectiva, es decir, cómo se puede falsear o refutar o de algún modo cuestionar tanta lógica, tanta coherencia, tanta aparente simplicidad, pero en realidad es muy, muy compleja. Yo soy un historiador bastante crítico y trabajo a partir de historiografías, lo que otros han escrito sobre lo que yo me interesa analizar y a partir de eso y a partir de una crítica hablo. Y entonces, efectivamente, leyendo al profesor Sanata y escuchándolo, y es muy potente el escuchándolo, efectivamente cuesta encontrarle puntos. Si ustedes ven, hace un paseo por la historia, ¿no es cierto?, de que va desde los comienzos de América hasta nuestros días y trata de encontrar un hilo conductor y este hilo conductor dice relación con una concepción orgánica, corporativa, ¿no es cierto?, populista, pero no usaban ese término, ¿no es cierto?, unanimista, holística, armónica, ¿no es cierto?, y también patrimonialista porque hay un sentido de quienes encarnan la propiedad de esto, puede ser el monarca y puede también transformarse en el pueblo y esto está presente desde ese entonces hasta nuestros días. El profesor Sanata no se ha referido a la gente que permite esta conexión, que es el sujeto de la orden jesuita y eso me llamó particularmente la atención esta vez. De hecho, es donde yo más pongo la atención, entonces me puso, me descolocó de alguna manera y salventó yo y lo sospechó y bueno, pero eso pone una dificultad. Es decir, ¿cuál es el hilo conductor que lleva a cabo? Es decir, es el pueblo, es esta concepción, ¿no es cierto?, pero hay también un conjunto de manejo intelectual, espiritual, teologal y ciertamente la orden jesuita tiene estas características. Pienes en ustedes que cuando se expulsan los jesuitas en el siglo XVIII es del orden de 3.000 personas que tienen que irse a Europa. Curiosamente, en Chile eran 300, lo cual es el 10% del número total, lo cual es un número extraordinario para Chile. Chile no es 10% de nada en el mundo colonial español, pero en este caso sí. Y esto se debe al hecho de que los jesuitas están en lugares fronterizos y Chile era un lugar fronterizo. lo es también Paraguay y lo es también la Baja California donde la presencia jesuita está presente y demás. Entonces, pero me parece que es muy curioso. El proceso de nata también contrapone a esta tradición la tradición a otra tradición que es la ilustrada liberal y que llega con posterioridad y por lo tanto son más bien unos intrusos y este sería el núcleo que se mantiene constante de alguna manera y de algún modo no es cierto trata de refutar la ilustración y el liberalismo posterior a esto. Y se genera por tanto un conflicto muy fuerte entre dos aparentemente cosmovisiones o visiones de mundo que continúan hasta el día de hoy. Me da la impresión y esto sería interesante que el profesor Zanatta pudiera ahondar un poco que él se identifica claramente con la postura liberal ilustrada ciertamente. Por lo tanto su crítica al populismo y su crítica a esta tradición previa es una crítica pensada dentro de un conflicto en carácter agonal en la cual él toma partido por esa otra perspectiva. No sé si estoy poniendo acentuando las tintas en ese punto. Es curioso también el profesor Zanatta dice que preferiría no utilizar el término ideologías pero aquí pareciera también plantearse dos puntos de ideologías la ideología ilustrada y liberal quizás el liberalismo es más ideológico que la ilustración versus esta tradición que después con el tiempo tiene las características ideológicas. Evidentemente el conflicto que se plantea en estas dos posturas es el conflicto en términos ideológicos de hoy día y se remonta el profesor Zanatta en una interpretación que cubre cinco siglos los piensen ustedes y vamos y seríamos en el sexto siglo que estaríamos entrando que es portentoso ¿no es cierto? de una ¿cómo se llama? de que las ideologías estarían planteándose en estos términos pero uno se pregunta ¿cabe hablar de posturas que desde la perspectiva de hoy día se miran como ideologías ¿no es cierto? tan atrás como cinco siglos atrás es una pregunta que yo tengo serias dudas al respecto y me parece que son un poco complicadas en ese sentido ese era un punto que me interesaba como se llama tratar el otro el otro punto es dice relación con que en la medida de que él entra en el debate y se yo creo que se abanderiza con una postura y por lo tanto hace esta crítica a esta tradición y a esta línea me pregunto si le concede demasiado beneficio de duda al liberalismo y a la ilustración yo vengo de ese mundo pero soy cada vez más autocrítico de esas posturas liberales liberales entonces me interesa mucho ver ese punto yo concuerdo con casi toda la descripción del carácter holístico orgánico con pretensión armónica concordante etcétera etcétera patrimonialista que es de orden escolástico tomista pero después lo toman los los mismos los mismos jesuitas y llega hasta nuestros días en otras en otras dimensiones pero entre otras cosas y esto porque él quiere le atribuye ¿no es cierto? el populismo a esto el populismo de hoy día que es muy prevalente y va desde los sectores de derecha hasta la izquierda cubre todo el espectro pero en el contexto latinoamericano vendrían de ese de ese mundo sin embargo en las descripciones de lo que él llama unanismo y demás a mí me salto me saltó inmediatamente en mente a Jean Jacques Rousseau y su idea de voluntad general y entonces vean ustedes uno se hace la pregunta si todo esto puede venir más bien de Jean Jacques Rousseau y no necesariamente de la escolástica o de los propios jesuitas sin perjuicio que de alguna manera se anticipan entonces ¿qué ocurre? ¿me entiendes? en otras palabras que el conflicto jesuita ¿no es cierto? el populismo jesuita versus tradición liberal ¿no es cierto? no es tan 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 fuerte en realidad hay mucho más parecidos entre uno y el otro Jean Jacques Rousseau puede ser ¿no es cierto? un personaje y un pensador anatémico es decir muy contrario a las líneas liberales pero también los mismos liberales pueden pueden recoger a Jean Jacques Rousseau y la idea de voluntad general se parece muchísimo a una descripción que hace el propio Zanatta del unanismo a ver si puedo encontrar justamente dar el punto que no tiene perímetro ¿de acuerdo? que es todo abarcador etcétera etcétera pero eso lo mismo se puede decir de cómo se llama la voluntad general la voluntad general puede no es la voluntad de todos es la voluntad de algo total incluso la mayoría puede estar no necesariamente refleja cómo se llama la postura de la voluntad general el legislador que puede ser una figura como Moisés ¿no es cierto? puede encarnar la voluntad general en un determinado momento es inalienable es incorruptible no se puede negar etcétera etcétera tiene todas estas características que también podemos encontrar en esta otra tradición sin embargo ahí se generan todo tipo entonces me entra la duda hasta qué punto estamos hablando de liberales tan distintos y liberales e ilustrados tan distintos a esta tradición jesuita y quizás se aparecen mucho más el uno con el otro de lo que se diferencia por lo tanto eso me parece que es muy 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 particular es cierto que Rousseau tiene posturas vinculadas a religiones no es cierto cívicas está vinculado con una tradición calvinista él viene de Ginebra por cierto no es cierto pero también hay un elemento romántico en Rousseau que dice relación con el Volkais etcétera etcétera evidentemente esto no es católico ciertamente si es cristiano de alguna manera o pseudo cristiano a estas alturas del juego etcétera pero el profesor Zanata pone especial hincapié especial hincapié en el elemento de orden católico desde el momento también jesuita también lo hace lo hace particularmente le da ese carácter ese carácter ahí a mí me parece que es es un tanto como se llama bastante complicado porque por cierto los intelectuales latinoamericanos tienen este basamento tiene este basamento de orden hispanista católico cristiano la versión jesuita etcétera etcétera los jesuitas son los grandes educadores en América Latina podrán desaparecer en el siglo en la segunda mitad del siglo XVIII pero vuelven en el siglo XIX etcétera 20 minutos gracias entonces vean ustedes eso 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 continúa entonces vuelven a ejercer este enorme ascendiente pero uno se hace la pregunta bueno pero lo que esta visión holística unanimista patrimonialista generalista holística etcétera etcétera de los jesuitas ¿por qué con el tiempo no no lo tienen del mismo Rousseau ellos mismos los jesuitas son esponjas están en China y se transforman con las lógicas locales esto esto les cuesta caro a los mismos jesuitas lo ponen en duda pueden aparecer como dentro dentro de dentro del mismo catolicismo como 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 potenciales herejes convertidos al otro lado etcétera etcétera entonces hay uno se le pregunta hasta qué punto no es cierto cuando estamos hablando de este elemento que es tan tradicionalista con el correr del tiempo está muy impregnado de elementos que son ajenos a esa tradición que son de carácter racionalista que son ilustraciones etcétera etcétera pero que participan y son mucho más congruentes y no tan opuestos no es cierto y contrarios tan absolutos como a veces me parece que uno tiende a leer en las descripciones y en la historia que el profesor Zanatta muy elocuentemente plantea entonces eso me llamó particularmente la atención el otro punto es también un intento de mi parte para poner un poco dificultades o para tratar de comprender sobre la base de hacer una crítica a la postura y es que uno podría sostener por ejemplo que el populismo latinoamericano ciertamente en el siglo 20 que es de donde estamos hablando de algún modo 20 o 21 ciertamente tiene un antecedente muy extraordinario particularmente en el siglo 19 pero un antecedente que además puede remontarse también a la conquista y es el caudillismo y el caudillismo es un antecedente del populismo uno podría sostener de que el caudillismo podría ser uno se hace la pregunta escuchando al profesor Zanatta y leyéndolo ¿por qué el caudillismo del siglo XIX no es tanto más potente para explicar el populismo de hoy día que esta tradición de orden católica del siglo XVI XVII y hasta nuestros días ese caudillismo además es un caudillismo que los caudillos del siglo XIX son no son precisamente no calzan finamente con la idea del liberalismo institucional el caudillismo existe porque las instituciones liberales no cunden efectivamente las instituciones liberales iniciales las constituciones después de la independencia todo es todo el pensamiento constitucional jurídico legal etcétera etcétera político es de orden como se llama es de orden liberal sin embargo fallan fallan y entonces el caudillismo suple ese elemento y ese es un vínculo entre el jefe el caudillo ¿no es cierto? y el pueblo ¿no es cierto? no hay ningún caudillo yo me atrevería a sostener de que no hay ningún caudillo decimonónico que no sea un liberal que no sea un liberal hay un libro muy interesante el orden y virtud de Jorge Mayers sobre el dictador ¿no es cierto? el caudillo tan importante de Juan Manuel de Rosas en Argentina que es como un paradigma pero es tan liberal ¿no es cierto? habla de virtud en el sentido republicano liberal que podría que anima a todas las instituciones que podría haberlo sostenido hasta un un pre-liberal como Montesquieu y cosas de esa índole y estaría presente entonces yo no nuevamente veo mucho más congruencia entre en lo que en la en la exposición del profesor Sanata aparece como un contraste y una dialéctica y una y una oposición incompatible incompatible a mí me parece que hay muchos más pasos comunicantes en ese en ese en ese en ese sentido lo otro que me entran dudas es que en en este van a encontrar un cierta coherencia y enfatizar fundamentalmente las coherencias tanto en la tradición no cierto jesuítica y también en la liberal ilustrada me parece que no se toma suficientemente en cuenta las incoherencias y nuevamente a mí me parece que liberales y jesuitas para ponerlo en términos de esta posición en términos del siglo XIX y parcialmente en el siglo XX se parecen más de lo que se oponen tanto los tanto tanto los los jesuitas para poder sobrevivir en el tiempo son extremadamente son extremadamente pragmáticos y por lo tanto pueden ser no cierto pueden vaivenear pueden zigzaguear permanentemente y es una manera de poder sobrevivir en el tiempo el profesor Sanata plantea de que no cierto bueno son expulsados por por el por los borbones en el siglo por Carlos III etcétera de América pero vuelven cien años después en el entretanto se desarrolla todo en términos liberales constituciones en el caso chileno universidad de Chile no cierto la educación pública etcétera etcétera todo en ese sentido y pero nuevamente aparecen los 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 jesuitas durante un cierto tiempo que lleva hasta el siglo XX en la primera mitad los jesuitas ciertamente entran en connivencia con el con la hegemonía liberal el liberalismo se ha impuesto por lo tanto entran en connivencia con ellos a su vez los liberales le otorgan no cierto un rol a la iglesia y a sus mejores exponentes que son de orden jesuita y que puede entenderse como una especie de migajas que le entregan y por qué porque los mismos liberales se dan cuenta de que no se puede gobernar sin un elemento espiritual y ciertamente los liberales ni en su base mazónica ni secularizante se la pueden no cierto comparar con con la tradición católica no cierto que es mucho más fuerte y por lo tanto hacen estas concesiones y a su vez hacen esta concesión los mismos jesuitas con respecto al liberalismo imperante ¿me entienden? por lo tanto nuevamente ahí hay mucho más proximidad hay mucho más no cierto connivencia y con contubernio de lo que uno pudiera pensar y por lo tanto esta oposición que puede servir mucho más desde un punto de vista no cierto analítico quizás no se compadece tanto en la práctica propiamente tal entonces ahí me parece que hay otro punto que me llamaba particularmente la atención la postura ¿qué es lo que pasa con los jesuitas? con los jesuitas en el periodo de entreguerras adquieren mucho más poder y por ejemplo en Chile en particular ahí es donde aparece la falange la democracia cristiana y hay jesuitas muy importantes que están figurando en ese contexto ¿no cierto? cuando se llega a la segunda mitad del siglo XX ven ustedes el jesuitismo es tremendo y se logra al punto de que la iglesia en la segunda mitad del siglo XX yo sostenido muchas veces es mucho más poderosa que políticamente que lo que lo fue durante el siglo XIX en parte porque se ausentaron no estaban los jesuitas o los jesuitas estaban no cierto recién traídos de vuelta pero tenían que susumirse a una especie de como se llama de postura haciéndole reverencias al orden hegemónico pero ya en la segunda mitad del siglo XX tenemos por ejemplo la reforma agraria la reforma agraria introduce la revolución en Chile y como se llama y termina con el antiguo régimen el antiguo régimen en Chile no se terminó con la independencia ni se terminó con no cierto ni con Arturo Alessandri ni con los radicales en el frente popular etcétera sino que tenemos que llegar hasta 1964 y tenemos que llegar con Eduardo Frei etcétera etcétera y se hace ahí entonces la reforma agraria ven ustedes entonces ahí es donde es la revancha es lo que el lenguaje del profesor Zanatta constituye una revancha y ahí efectivamente no cierto se introduce por cierto esto además dice relación con Cuba y dice relación con la revolución etcétera lo que me ha llamado también muchísimo la atención es la ausencia de un análisis tan profundo que también es sobre el tema de la revolución el tema de la revolución a mí eso me hizo un poco de falta el profesor Zanatta mencionó el término revolucionario en el sentido de y lo asimiló con la idea de redención de esta lógica tradicional pero hay otros elementos envueltos aquí ciertamente que están jugando y recuerden que Rousseau es el pensador de la ilustración que recogen los jacobinos y los jacobinos a su vez no cierto son recogidos posteriormente particularmente por la historiografía francesa no cierto reivindicativa del carácter jacobino de la revolución francesa es decir una revolución la auténtica revolución es más bien la etapa jacobina y no la la girondina y demás y entonces hacen el vínculo a su vez de 1789 y un poco más vale gracias y con como se llama con 1917 y con los bolcheviques ¿me entiendes? y todo el asunto lo que es interesante con respecto como se llama a la revolución en este punto es que la revolución y esa tradición colapsan de algún modo en 1989 en Chile de alguna manera uno podría sostener de que pudo haber colapsado en 1973 bien ser ustedes ahí se produce colapsos muy 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 fuertes y justamente es el momento justamente en que desaparece la idea de revolución nadie empieza a hablar de revolución y me llama la atención en ese sentido o lo veo cada vez menos ¿me entiendes? que la ausencia de una profundización en la noción de revolución el profesor Sanata pareciera acogerse de alguna manera en ese punto lo que reemplaza esa revolución es el populismo el mejor ejemplo que yo puedo dar es Néstor Laclau y no sé si ustedes conocen la razón populista ese libro viene de un marxista un marxista gramciano educado en Francia y escribía en Inglaterra en Gran Bretaña etcétera ahí él tiene una postura en la cual dice mire en realidad aquí es el pueblo y la noción de pueblo y demás puede ser también de parte de izquierdas como de derechas y nosotros podemos hacer tomar las banderas de los otros y hacerlas propias ¿no es cierto? porque son nada más que significantes y entonces él dice que estos significantes andan dando vueltas palabras como pueblo ¿no es cierto? elite ¿no es cierto? casta ¿no es cierto? todas estas ideas flotan en el aire y flotan en el aire porque en el fondo se han caído desprovistos de sentido y por lo tanto uno tiene que hacerse de los significantes ¿no es cierto? y poner el contenido que uno quiere para los efectos de la lucha agonal ¿me entiendes? ese es todo el punto él se basa fundamentalmente en una lógica semiológica ¿no es cierto? Fernand Saussure y demás la diferencia entre el significante y el significante el significante que es el aparato ¿me entiendes? el mecanismo el dispositivo por así decirlo y el significado es el que queremos darlo yo noto aquí un cinismo total y el cinismo ¿no es cierto? es un cinismo propio de la lógica revolucionaria derrotada a estas alturas del fuego derrotada a estas alturas del fuego después claramente en 1989 ¿y por qué no utiliza la palabra revolución? porque tiene porque la revolución fracasa fracasó permanentemente en el siglo XIX y ya fue fracasado incluso más fuerte en el siglo XX y eso que en el siglo XX vino con más potencia que en el siglo XIX estoy pensando en China en la Unión Soviética estoy pensando en el tercer mundo etcétera eso es mucho más que el año 1848 1870 71 la comuna en París y demás y que se extendió a toda Europa pero así todo entonces viene tanto más fuerte pero tanto más fuerte colapsa quienes toman las banderas de la revolución en una lógica casi de la cló pero al revés son los conservadores son los neoliberales son son los libertaristas es Margaret Thatcher es Ronald Reagan salían ¿no es cierto? los años 80 típico ¿no es cierto? la revolución ¿no es cierto? las revoluciones son siempre conservadoras revoluciones conservadoras de repente eran revoluciones conservadoras etcétera etcétera a mí me parece que eso era un punto que a mí me parece que es muy importante también tomarlo en cuenta a estas alturas del juego las revoluciones de todos aun cuando uno no lo menciona ¿me entiendes? y eso ahí empezamos a entrar dentro de la órbita de las lógicas populistas que son lógicas que tienen un vínculo en el siglo XX con la revolución pero después se vuelven cínicos porque han fracasado rotundamente son los derrotados rotundos a mí eso me parece que me parecía que era un punto a tener en cuenta bien yo a pesar de todo eso son algunos de esos puntos más 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 elementales para complejizar el argumento no dejo de como se llama de admirar la postura del profesor Sanata en cuanto a entender esto es simplemente que me cuesta porque el profesor Sanata es un historiador yo quisiera también pensar que yo soy historiador y como tal la inmovilidad en el tiempo es muy muy difícil que nosotros los historiadores podamos suscribir entonces me parece que desde un punto de vista analítico es extraordinario poder unir el mundo del siglo XVI XVII y hasta nuestros días vincularlo con Perón Fidel Chávez Bergoglio hasta nuestros días pero sobre la base de algo que se mantiene permanente y como se llama y una tradición como se llama que se mantiene constante ahí se puede caer en un anacronismo y eso me parece que puede ser una complicación o una debilidad posible en una argumentación que por el contrario aparece como muy lúcida yo estoy completamente de acuerdo que el populismo es una amenaza una amenaza absolutamente terrible justamente por su cinismo en ese sentido yo termino antiguo gracias y a mí eso me parece se comparto eso pero noto pero me gustaría que 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 es decir yo no sé yo no sería tan tan benévolo con los liberales y aplicaría una una crítica como la de él que hace a los jesuitas para los mismos liberales y atender a la similitud que pueden llegar a ver sopechosa similitud entre entre grupos eminentemente ideológicos las ideologías en el fondo funcionan justamente porque son ambivalentes y ambiguas y a mí me parece que los jesuitas y los liberales son por excelencia dominan esas dos dimensiones y entonces me parece que estamos hablando con respecto a ideólogos y entonces el problema es cómo hacemos historia de ideologías o de posturas o como visiones que son quizás más complejas y que continúan culturalmente y nos llegan a nuestros días pero que nos llegan a nuestros días en calidad de ideologías ideologías a estas alturas altamente altamente cínicas tanto las de las liberales como las de los jesuitas tanto de la izquierda como lo de la derecha y por lo tanto frente a esa situación ¿no es cierto? ¿cómo podemos prever una 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 resolución de eso? Nicolás Parra a quien yo no le tengo mayor simpatía pero dijo algo muy muy extraordinario respecto a Chile la derecha y la izquierda unidas jamás serán vencidas este es un caso donde tradiciones ¿no es cierto? liberales ilustradas y jesuíticas y escolásticas y organicistas pueden estar más unidas que divididas y eso explica la permanencia y la persistencia en el tiempo y cómo pueden fagocitar cosas como revolución antes de que se transformara en una palabra que no se puede decir cosas de esa índole gracias wow comparablemente extraordinario yo quería preguntarle al doctor Loris si quería responder algunas preguntas que ponemos luego el doctor Jocelyn Joll y luego pasar quizás a un par de preguntas que tengan en el público bueno sí claro las alternativas son un tiro por la ventana o contexto y por supuesto contexto además mil gracias de corazón porque es una lectura muy atenta muchas críticas que ahora voy algunas a debatir además me son útiles para aclarar aspectos que no tuve el tiempo de aclarar antes y claro el debate queda abierto porque la verdad que son temas me doy cuenta demasiado ambiciosos y por lo tanto yo no tengo ninguna pretensión de de haber preparado una comida que va a ser la misma durante años o sea seis meses después de terminar el libro lo habría cambiado y hoy lo cambiaría un poco más y todas las veces que doy clase o que doy una charla como hoy sobre este tema voy aprendiendo cosas nuevas escuchando pero alguna cosa la tengo clara no digo que sean ciertas pues yo la tengo clara digo simplemente que yo la tengo clara ahora primero una observación de método porque eso lo digo yo le dije que iba a presentar una versión muy simplificada y el libro también tiene algunos aspectos del panflet o sea de la defensa de una tesis que se embanderiza efectivamente con una causa en contra de otra fue una elección muy clara después tengo otros textos mucho más académicos que van en revistas que solo leemos los académicos no ni siquiera los académicos que sirven para para nada para batir árboles en Japón y después nadie lee pero donde lo trato de forma digamos un poco más confrontándome con Laclau confrontándome con muchos otros como corresponde esto lo debo decir y además debo decir también que atención a estas grandes y bueno agradezco muchísimo si haya nombrado Max Weber ahora obviamente hay algo de ideal típico en la propuesta que yo hago en este librito y por lo tanto refleja una visión maniquea está estilizando dos tradiciones que en la historia no son estilizadas por supuesto no existen en la historia no existe ni la tradición orgánica ni la tradición liberal existen una enorme cantidad de matices de gris entre las dos esto lo doy por descontado pero en un libro de ese tamaño y de ese tipo obviamente no podía digamos profundizar esta consideración la tercera cosa de método que quiero señalar es que atención todo este tipo de historia como la que yo propongo se le puede dar vuelta o sea la misma historia se la puede leer de la tradición orgánica para reivindicar el rol de la tradición orgánica contra la tradición liberal estoy perfectamente consciente de esto y yo aprendí mucho estudiando especialmente la tradición orgánica que es la que me interesa por eso en este libro específicamente en otros en otros escritos que tengo no pero en este libro específicamente lo que a mí me interesa es entender esta tradición después hablo del liberalismo pues yo no soy tierno para nada con el liberalismo ni latinoamericano ni italiano ni latino y católico soy muy duro y seguro que tiene extraordinaria semejanza con su supuesto enemigo no tengo la menor duda pero en este libro me interesaba esta operación bueno y vengo a Rousseau inevitable y Rousseau claro me ha acompañado durante todos mis estudios por otra parte yo antes le censuré en parte la definición de Kasmadde a la que hacía referencia porque al final de su definición Kasmadde dice también que el populismo supone que el pueblo su pueblo expresa una voluntad general Rousseau Rousseau ahora bien Rousseau ha tenido mucha influencia en los liberales latinoamericanos del siglo XIX por supuesto pero me gusta poner las cosas en su lugar seguir la cronología primero observo que sería muy curioso que una tradición tan profundamente basada en la religiosidad del pueblo en referencia bíblica hasta en el lenguaje de todos los líderes populistas latinoamericanos tengan su raíz en un filósofo medio protestante francés y no entre siglos de cristiandad me parece un poco fuera de proporción fuera de proporción y además la cristiandad viene antes y Rousseau viene después no casualmente y yo concordo con esto concuerdo con esto muchos estudiosos de lo populismo observan que Rousseau es una especie de anillo de conjunción entre un antiguo imaginario orgánico que estaba basado en lo sagrado y un nuevo imaginario orgánico ya es difícil hablar de organicismo en siglo XIX aunque el romanticismo alemán es totalmente orgánico y alimenta en cierta medida después toda la tradición que terminará en nacionalsocialismo la filosofía alemana especialmente no casualmente un hombre como Bergoglio que hacía referencia en estos días que me han escuchado lo sabe no casualmente lo llamaban en los años 70 un peronista heideggeriano o sea la filosofía alemana realmente rescata tal vez mucho más bueno nada que ver con la glosajona por supuesto es la tradición orgánica entonces muchos estudios ven en Rousseau el anillo de conjunción o sea una secularización el comienzo de una secularización del imaginario orgánico o sea que no está necesariamente en contradicción con la tradición con la tradición orgánica anterior esto tenía que aclararlo porque lo pensé mucho y yo veo la cosa de esta forma quiero aclararla así tres siglos de contrarreforma mientras en la Europa del Norte se desarrollaban todas las novedades de la reforma implicaron la conservación ¿no? con claro con cambios lo doy por descontado pero finalmente la conservación de la idea orgánica del pueblo uno esto queda esto queda un pueblo una fe cuando llegan los liberales tienen enormes ilusiones ¿no? muchos llaman los primeros ciclos de constituciones después de la independencia el constitucionalismo romántico el liberalismo romántico la idea el gran sueño el primer Bolívar por ejemplo en el discurso de angostura que se yo la idea de que bueno si hacemos buenas instituciones capaz que logramos cambiar también las costumbres de las personas pero el pesimismo llega muy rápido muy rápido o sea que efectivamente es como dar cabezazos contra una muralla o sea nosotros tenemos la idea del hombre liberal pero acá tenemos el hombre orgánico estoy simplificando por supuesto tenemos tres siglos de organicismo tenemos el poder ómnimo de la iglesia tenemos el orden corporativo donde el individuo no existe llaman a elecciones llega llega a la comunidad indígena con el cacique que dice yo voto por todos no existe el individuo ¿cómo hacemos? bueno el caudillismo en cierta medida es un efecto no deseado de este fracaso del constitucionalismo al perindongui decía que finalmente el caudillismo es el intento aparte de caudillos que son jefes militares pero que también son jefes clientelares que tienen una actitud paternalista exactamente como en el orden orgánico antiguo de llenar el vacío dejado por la cabeza del organismo que había sido el rey ¿no? este es ahora no es sorprendente que para los liberales latinoamericanos del siglo XIX le caiga mejor en muchos casos no en todos en realidad en muchos casos ruso que la ilustración escocesa pongamos porque claro los liberales latinoamericanos como los liberales italianos o españoles se dan cuenta perfectamente que son minoritarios que sus ideas no han crecido de forma endógena a lo largo de los siglos que deben trasplantar una planta en un terreno donde esta planta no solamente no encuentra terreno fértil sino que encuentra un terreno enemigo de ahí la tendencia en la historia del liberalismo italiano también un historiador italiano la llamaba el comando imposible o sea el intento de los liberales de crear un orden liberal ahí donde no hay la premisa del orden liberal de ahí la tendencia a utilizar yo lo llamé de estos días medio en broma la liberalización a patadas o sea utilizar la fuerza o la tecnocracia como vemos en el siglo XX en muchos casos las dictaduras liberales a mí me enloquece ¿qué quiere decir? para mí es un oximorón los liberales no pueden ser dictatoriales pero en cambio sí la tenemos las dictaduras liberales por supuesto así como tenemos liberalismos autocráticos ojo yo no estoy juzgando es muy difícil ¿eh? porque cuando me llega un Benito Juárez que quiere crear el ciudadano moderno y cosa muy sencilla para hoy crear el registro civil el matrimonio civil en un mundo donde no existe el ciudadano separado de la iglesia es difícil no hacerlo con la fuerza con cierto grado de fuerza guste o no guste a mí no me gusta la fuerza para nada pero es difícil evitarlo y de eso se hizo tanto acá como se hizo en Europa en España este es el marco y por eso los liberales latinoamericanos obviamente son más parecidos a los católicos latinoamericanos a los jesuitos latinoamericanos que a los liberales anglosajones así como siempre lo repito un católico latinoamericano será muy diferente de un católico holandés que es mucho más parecido a un protestante holandés esta es la realidad por eso me interesa la historia más que las ideas o sea me interesan las ideas colocándolas en su contexto histórico entonces para muchos liberales se entiende que prefirieron Rousseau que prefirieron la tradición jacobina o sea el cambio desde arriba la ruptura entonces pero sin embargo si ponemos las cosas en su lugar Rousseau es el anillo de conjunción que le permite tratar de convivir o interpretar o llevar a su parte esta antigua esta antigua tradición orgánica lo mismo pasa también a comienzos del siglo XX ¿por qué muchos de los nuevos líderes populares se transforman en Krauss ¿quién era este Krauss? en Europa no lo conoce nadie no les importa a nadie de Krauss pero lo han traducido en España y de España se vino por acá y qué enorme influencia que tuvo ¿por qué? porque era un kantiano lo digo de manera simplista era un filósofo interesante era un kantiano o sea potencialmente un padre del liberalismo pero que quería como buen alemán adaptar el liberalismo con la tradición orgánica alemana y entonces a los liberales latinoamericanos les caía como anilla al dedo a ver si logramos digamos si nos ayuda a ambientar a climatizar el liberalismo en nuestros pagos como ven hay un intento continuo pero al mismo tiempo debo decir que esto vale para el siglo XIX cuando se pone el problema este es el momento clave de los populismos cuando se pone el problema de pasar de la política de pocos de la política elitista a la inclusión de las masas a la democracia de liberalismo a democracia ahí sí que vuelve el tema religioso porque son las masas que llevan a la arena política un imaginario de tipo religioso las masas no traen ruso no tienen la menor idea si tienen la idea orgánica heredada de 300 años de vida a través de sacramentos liturgias devociones populares peregrinajes etc eso sí lo tienen y ese es el momento del revanchismo extraordinario yo he leído quien me ha escuchado lo sabe que soy medio loco todos los discursos de Castro todos los discursos de Perón casi todos los discursos de Chávez todos se parecen además y varios otros no hay ruso ahí no hay ruso para ellos no hay ruso en lo liberal del siglo XIX sí que hay ruso para las razones que digo pero para los populistas del siglo XX no las referencias son bíblicas las referencias son religiosas aunque cuando la nieguen yo escribí una biografía lo decía de Fidel Castro leído a la luz de esta tradición yo creo que quien la lee no pueda negar que estamos frente realmente a un jesuñita a un religioso que tiene una visión religiosa del mundo claro en el siglo XX la religión se ha secularizado eso sí pero esta es la idea de la reconquista con el ingreso del pueblo el pueblo es católico el pueblo puro es el pueblo de la evangelización que no ha sido corrompido por los valores modernos de la reforma protestante este es el pueblo puro este es el pueblo mítico a ese pueblo se refieren todos esos líderes populistas contra el enemigo eterno y si para mantener este pueblo adoptan políticas económicas sociales que reproducen la pobreza o hasta la multiplican yo diría que están contentos mejor mejor asistirlo al pueblo ayudarlo es el eterno yo en el librito un poco trato así muy de paso el tema de la reducción jesuítica es un tema complejo por supuesto que ahí lo trato de forma simplificada pero la idea del pueblo menor un eterno menor eterno niño que hay que tomar de la mano al que la movilidad social lo corrompería esta es una idea que en los populismos del siglo XX sí aparece muy fuerte es la que veo de forma muy clara y en los primeros populismos bueno la reivindicación de esta tradición orgánica católica es explícita no casualmente los años 20 30 40 son años de hispanismo muy radical de reivindicación y ahí el antiliberalismo es extraordinariamente radical ellos también combaten un liberalismo que obviamente en parte no existe o en parte lo combaten precisamente porque porque es un liberalismo con tintes autoritarios o sea en este caso la tradición orgánica puede jactarse de tener el pueblo y todavía la teología del pueblo que nace en la Argentina es que la teología del Papa y que hoy está digamos en digamos en el poder de la iglesia porque es el mainstream del catolicismo actual se basa precisamente en esta idea o sea el verdadero pueblo latinoamericano son los pobres y el barroco español todo lo que vino después es lo que rompió y es el antipueblo y es la dinámica maniquea que sigue existiendo de manera que yo esta raíz entiendo que cambia estoy totalmente de acuerdo que hay que que no caer en los anacronismos pero yo intento rescatar también no solamente la historia de las ideologías o de las ideas sino digamos las afinidades efectivas entre el peronismo y el castrismo no hay solamente una afinidad intelectual hay una historia de vínculos humanos de personas que circulan lo mismo del castrismo al chavismo y del peronismo al chavismo y después al indigenismo y sus reivindicaciones del pasado cristiano es siempre muy explícita muy explícita el último Fidel Castro ya no habla más de marxismo y el indigenismo reivindica el rol de las grandes tradiciones religiosas especialmente el cristianismo y el islamismo contra la ilustración de manera que lo tienen extraordinariamente claro por eso me parece que esa lectura que va más allá en el tiempo pasando por Rousseau que tuvo su importancia yo creo que sea útil siempre ajustándola día tras día pero creo que sea útil bueno ya entonces si quieres responder no 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 ya perfecto es preferible que ya preguntas del público wow ¿tienen preguntas? ¿seguro? ya vamos con Tyler hola quería agradecerle primero por la charla que hoy tuvieron estuvo muy buena la verdad mi pregunta va dirigida al profesor Zanata me llamó mucho la atención cuando usted dice que Castro era un religioso yo soy cubano quisiera partir primero por que la historia ha demostrado que el cristianismo la religión es totalmente diferente a lo que es la ideología del populismo o la izquierda el comunismo etcétera ya que para el creyente la libertad verdadera se encuentra en Dios en Jesús en Cuba el dictador Castro cuando llegó al poder lo que hizo fue crear un nuevo hombre como dice como dijo Marsh igual entonces lo que hizo fue destruir la religión o sea eliminó la religión eliminó la fe y creó un nuevo hombre basado en la ideología marxista-leninista ahora usted dice que era un religioso que seguía el modelo cristiano etcétera será que él lo que quería era ser el mesías o sea lo que buscan los populistas hoy día es como ser el mesías y dejar de lado un ejemplo a Dios que el pueblo o sea lo tome a él como el mesías porque él como eliminó la religión eliminó la fe para él era el mesías él era el dios de Cuba un ejemplo esa es mi pregunta bueno le agradezco la pregunta y además enorme simpatía por el cariño que le tengo a la causa cubana que la verdad es un tema que me hiere desde hace décadas y a ver sí yo podría contestar muy simplemente decirlo claro ese redentor es el dios él elimina la religión católica porque funda una nueva religión o sea no hay espacio para dos religiones en un régimen confesional si el modelo es el modelo orgánico un pueblo una fe y él decide que la nueva fe del pueblo cubano se llama comunismo no hay espacio para la iglesia católica de ahí la represión pero todos los regímenes de ese tipo terminaron chocando por razones parecidas con la iglesia católica donde hay totalitarismo y donde el totalitarismo se basa en una nueva fe secularizada termina confligiendo con la iglesia católica pero al mismo tiempo vamos a ver los matices un poco cuando Fidel Castro baja de la sierra era un hombre muy conocido por lo que su hijo había sido interno en las universidades y en el colegio jesuita durante toda su vida en toda su adolescencia era un hombre de profunda formación católica jesuítica ser interno por 12 años en lo jesuita significa levantarse a las 5 de la mañana rezar sacramentos ejercicios espirituales jitas vacaciones grupales etcétera 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 o sea leer la biblia en todos sus discursos el libro que más conoce y que más cita Fidel Castro es la biblia la conoce maravillosamente y él admite que la historia de la guerra la aprendió leyendo la sagrada escritura o sea es un hombre profundamente formado y cuando llega a Santiago de Cuba después de la revolución lo espera el arzobispo de Santiago de Cuba que se ve que no lo veía como gran enemigo porque se puso a su lado en el palco donde se celebraba la revolución diciendo hoy en el cielo de Cuba aparece la palabra triunfo resplande la palabra triunfo ¿por qué? porque desde su punto de vista la revolución cubana era digamos más o menos lo mismo que había pasado anteriormente en la Argentina con el golpe del 43 del que había nacido el peronismo ¿qué significaba? era la muerte de la Cuba liberal la élite corrupta que era el occidente cubano Fidel Castro siempre odió a La Habana la ciudad del vicio donde estaba la clase media formada e influenciada por Estados Unidos por el liberalismo por las instituciones democráticas él dijo aquí la división de poder del famoso Monterquero ingresará nunca que nunca ingresó en cambio él decía yo represento el oriente cubano donde vive el Guajiro nacido en un pesebre como Jesús esta es la idea es el el que realiza el cristianismo pero exactamente como el cristianismo de Eva Perón pongamos él piensa en un cristianismo comunista había un gran jesuita que era el principal asesor de Eva Perón que llamaba el peronismo comunismo de derecha o sea el comunismo como ideología tiene una raíz cristiana tan evidente por eso también la iglesia católica combatió con saña el comunismo porque era digamos un adversario mucho más temible porque se jugaba el espíritu de las personas entonces Fidel Castro esto hace elimina la iglesia porque quiere crear su iglesia pero finalmente a medida que avanza con el tiempo se vuelve a acercar a la iglesia católica a medida que avanza con el tiempo vuelve a reconocer que cuál es el fundamento de la nacionalidad cubana que tanto reivindica cuál es el fundamento de la patria grande que siempre está invocando lo dice él mismo y es obvio la lengua y la religión qué es que los une si no los diplomáticos de Europa Oriental se agarraban de los pelos y decían no este no es este es un español decía nunca lo vamos a transformar en un marxista leninista porque es un un español español quería decir un hombre que venía de esta tradición los cubanos deberían entenderlo lo sé porque mi biografía de Fidel Castro obviamente y lo entiendo también a la luz de lo que usted me está diciendo no le gustó a los castristas no puede ingresar en Cuba está prohibida entró con maleta diplomática no le gustó tampoco a los anticastristas porque le gusta pensar que la iglesia o el catolicismo es la gran víctima de la revolución cubana y por lo tanto a través de la iglesia se puede recuperar lo que se perdió ahora tenemos un papa que está diciendo yo soy muy amigo personal de Raúl Castro Raúl Castro ha sido el carnicero de Oriente su mujer Vilma Spinn cuando triunfa la revolución era una de las máximas dirigentes de acción católica casi todos los revolucionarios eran gallegos venían casi todos de la acción católica esta era su formación y si uno lo lee a la luz de esto tiene el Castro bueno ¿qué ha creado? un orden confesional que se llame comunismo o que se llame cristianismo él se paragonaba con los cristianos con los primeros cristianos de la catacumba ellos convirtieron el imperio romano y él terminaría convirtiendo el imperio anglosajol lo decía muy claramente no estoy diciendo que no fue marxista-leninista imaginemos sería una estupidez enorme ¿no? está escrito pero no es ese el núcleo tan es así que todos lo sabemos terminó el marxismo-leninismo o por lo menos el mundo comunista terminó y el régimen castrista sigue ahí ¿por qué? porque es heredero de la tradición orgánica de la colonia la creencia usted es cubano yo hace muchos años que no voy no me dejan entrar y además tampoco tengo interés en entrar pero cuántos amigos tengo exilados que me cuentan que en las casas cubanas durante décadas hubo la virgen del cobre patrona de Cuba al lado de la imagen de Fidel Castro como si va en la villa miseria de Buenos Aires ve Eva Perón y la virgen de Luján estamos en este universo espero haberme explicado este es un universo lo entiendo que pueda costar entenderlo pero es tan evidente él hacía las asambleas de moral comunista que son prácticas de expiación colectiva de los pecados que vienen directas de la formación de los bisuitas en su proceso de seminarios o sea podría estar aquí siglos así que esta es mi respuesta y es una propuesta también de lectura de la historia de su propio país a la luz de él a propósito de esto y para para apoyar el efecto que puede tener el jesuitismo a mí me tocó irme de Chile a los 10 años en el año 1965 y fui a Nicaragua mi padre era funcionario del Banco Interamericano y fui en ese momento al mejor colegio de Managua que era el colegio Centroamérica de los jesuitas yo venía de los padres franceses aquí y el colegio Centroamérica terminó transformándose en una universidad que se llama Centroamérica que ahora la acaban de cerrar Daniel Ortega pero yo estuve dos años en ese colegio en realidad un año y medio en ese colegio si yo hubiera estado otro año y medio o dos siempre pienso que podría haber si estoy hablando del año 65 al 67 habría terminado siendo sandinista estoy convencido y me libré de eso yo no tengo ninguna simpatía ese es el nivel de de eso muy 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 extraordinario es una formación muy potente Castro era internado era un internado porque no podía vivir con su padre en buena medida entonces pasa a ser su su madre de alguna manera entonces pero yo me salvé lo cual significó que me estudié en Estados Unidos después posteriormente quizás eso no es la salvación pero pero académicamente si lo fue yo quería preguntarle a Loris una proyecta un poco más filosófica este libro un poco de la historia de supervivencia de raíces de raíces españolas y una reflexión que creo que no ha aparecido ha aparecido un poco una reflexión para estar un rato más sobre ella ¿por qué ha perdurado más? y si en esa sobre todo si esa perduración de cultura hispánica extrañadida a otras culturas barrocas como la misma peninsular se debe al fracaso del liberalismo por un aspecto específico de una promesa excesiva por una idea no es una idea autoritaria sino por una idea muy utópica del liberalismo como un creador de sociedades entonces este movimiento pedular es inagotable por una dialéctica que más que un origen mítico es un origen moderno decimonónico es un liberalismo muy exigente y al mismo tipo muy fracasado que no tiene enemigo Bilbao en el 36 en julio del 36 después de que Guerrilla es bombardeada entre los carlistas aquí no había carlistas aquí no hubo carlistas en todo el siglo XIX porque aquí perdura más aquí el liberalismo no tiene un enemigo un enemigo con escopeta y con que se iban al monte y que cercaban Bilbao o Pamplona o Valencia no es esta perduración la reacción a una decepción de una promesa liberal desde el principio absurdo esa es por ahí que era para escuchar lo que yo no me bueno los liberales tienen muchas culpas pero la verdad que no creo que se puede entender así además fracaso depende cuándo es que se hace la suma final cuándo es que se determina que fue un fracaso después de un siglo después de dos después de tres en diez siglos no sé ahora si usted lo piensa no es tan sorprendente que esta tradición orgánica tenga una pervivencia tan sólida primero porque el imperio español y la cristianidad hispánica fue una cosa muy seria o sea en ese momento encarnaba realmente lo que parecía en el mundo dominado por lo sagrado de la época es suficiente visitar España y ver la tradición arquitectónica que dejaron la obra literaria el teatro era una extraordinaria cosmovisión o sea que dejó una herencia muy profunda que plasmó las mentalidades y no solamente allá yo que soy italiano el orgánico dentro mío lo veo todos los días después yo estudié elaboré racionalicé pero obvio que forma parte de nuestra de nuestra cultura ¿no? entonces ¿cómo cambian la cultura? yo no sé decirlo nadie sabe cómo cambian la cultura pero en el caso de Latinoamérica hay que tener en cuenta otros aspectos también primero desde el momento en que la cristiandad se rompió en Europa Latinoamérica que entonces era España era ni siquiera era imperio albúrgico ¿no? o sea reinos ¿eh? pero llamámoslo así Latinoamérica empezó a ser vista desde lo mismo monarca como el reservorio de la cristiandad porque Europa se estaba descristianizando los europeos se estaban matando por Dios en cambio al reparo del mar del otro lado del océano donde teóricamente no podrían llegar judíos protestantes etcétera se podría crear una cristiandad mítica más pura más perfecta y ojo porque el nacionalismo populista de los años 30 en adelante también lo elaboran ese mito nosotros somos la trinchera de la cristiandad que ha desaparecido en Europa la geopolítica de Papa Bergoglio es esta Europa el occidente es perdido para la cristiandad o sea es desacralizado no lo vamos a salvar más ellos tienen el desencanto de Weber no podemos poner la pasta dentífrica dentro del tubo ya salió pero el sur del mundo que es pobre eso sí que conserva todavía el encanto de la religiosidad y de ahí una visión del mundo donde el sur donde el sur será el centro de la cristiandad futura tiene una larga historia todo esto pero entonces es bastante fisiológico que en Latinoamérica que en Latinoamérica por lo menos los nacionalismos que se desarrollan tan poderosos a partir de los años 20 y 30 del siglo XX y que son aquellos que conforman los populismos bueno adopten el mito de la tradición orgánica no porque fracasa el liberalismo sino precisamente porque el liberalismo para ellos otra vez Fidel Castro era el enemigo eterno era el antiguo enemigo de la cristiandad es aquel que amenaza en contaminar el pueblo entonces se crea una identidad precisamente alrededor de este de este modelo o sea que tiene una fuerza propia lo que no significa que sea eterno las cosas cambian las cosas se van erosionando y y pasan cosas en Italia el derrumbe definitivo definitivo no de definitivo no hay nada porque quedan rastros muy fuertes fue la segunda guerra mundial nosotros hemos perdido la segunda guerra mundial y y bueno no nos gustaba el liberalismo pero vino porque perdimos la guerra si no la perdíamos no sé si tendríamos tanto liberalismo si yo creo que yo creo que se puede hablar de una derrota de esta tradición orgánica porque son 300 400 500 años como no va a haber derrotas ahí y también se puede hablar de derrotas del liberalismo ciertamente pero el liberalismo goza de muy buena salud y el liberalismo sin embargo permanentemente se 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 avisa y se anuncia que va a desaparecer pero pero goza de enorme y se cae a pedazos el mejor ejemplo de esto es que la izquierda está llegando al poder y Chile es el mejor ejemplo a través de la institucionalidad liberal en ruina y eso eso me hace la pregunta de alguna manera es que es que aquí hay son siamises esta tradición liberal y a su vez la tradición como se llama orgánica y se requieren uno al otro y por lo tanto es un es un contubernio por lo tanto no pueden liquidarse uno al otro porque son perfectamente instrumentales uno al otro en función de su propia pervivencia dentro de una derrota no es cierto quizás compartida en cuyo caso habría que hablar quizás algo que a mi señora le interesa muchísimo no es cierto el cambio de época y entonces aquí lo que está en juego es occidente occidente y dentro de esto ¿me entiendes? manteniendo esta especie de equilibrio dos derrotados que han manejado de alguna manera por lo menos en América Latina nuestros destinos perfecto bueno hemos llegado al final no continuamos porque se les va a enfriar la cena porque si no duráramos hasta las bueno hasta que puedan los profesores así que yo quiero que los despidamos con un gran aplauso porque esto es un lujo con este canal de esta tarde y bueno y aprovecho para darle el regalo obviamente de la Fundación para el Producción por la forma es que es un regalo líquido ¿no? así que es un regalo